Voy a través del cristal microscópico de tu piel celular Ciego, incompleto, terreno cruzado De esquina a esquina te pierdo De esquina a esquina te pierdo Junta tu rostro mojado con el mío Nunca me quites de ese embrujo tuyo Ay amor, hazme creer que todo es verdad Ay amor, hazme brincar sobre el mar Somos sombras En tiempos perdidos Quiero romper el cristal Que empaña mi cuerpo confuso, difuso Muerdo historias humanas Que nunca han sido comprendidas Olvidadas Junta tu monstruo dolido con el mío Nunca me lleves a templos perdidos Ay amor, hazme creer que todo es verdad Ay amor, hazme brincar sobre el mar Somos sombras En tiempos perdidos Somos sombras Somos sombras En tiempos perdidos Somos sombras 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh